Buque, Morales, San Antonio... Miguel Aljalcriña, jefe oficina de Seguridad de Defensa Nacional del Gobierno Regional de San Martín, llegó hasta las instalaciones de Seguridad Ciudadana de Trapoto para verificar cómo se viene desarrollando el trabajo de Seguridad Ciudadana en la región. Ahora las Secretarías Técnicas de Seguridad Ciudadana a nivel nacional se encargan a una determinada oficina. En este caso, el Gobierno Regional ha determinado que la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional asuma la Secretaría Técnica y recae en mi persona como responsable de la Secretaría Técnica. Entonces, nos corresponde hacer supervisiones en todos los municipios a nivel de toda la región, provinciales y distritales, para ver si están cumpliendo su plan de actividades de acuerdo a cómo lo vienen aprobando. ¿Cuántas municipalidades ya se ha visitado hasta el momento? Hasta el momento, recién en lo que va del año, hemos visitado... A ver... Hemos visitado Pinto Recodo, Charnau, Tabaloso, Aronso de Arado Roque, Zapatero, Cuyumbuque, Morales, San Antonio, San Roque, Cacatachi y en estos momentos Tarapota. El funcionario refirió que las supervisiones tiene como objetivo que las oficinas de Seguridad Ciudadana cumplan con su plan de acciones. Tienen la obligación de poner en marcha lo que han establecido en los documentos de trabajo. Si indican en su plan que harán 30 patrullajes por diferentes zonas, tienen que hacerlo. Que vengan cumpliendo con su plan de acciones, porque si bien es cierto, ellos aprueban un plan de acciones durante el año, tenemos que ver si realmente están cumpliendo ese plan de acciones. Porque pueden aprobar 500 patrullajes, pero tienen que evidenciar que han sido 500 patrullajes. Eso es lo que vemos, venimos supervisando que estén cumpliendo sus actividades cada uno de los operadores de la Seguridad Ciudadana. El jefe de la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional del Gobierno Regional de San Martín dijo que han encontrado algunas falencias, que esperan trabajarlas para superarlas. Ello se debe a los cambios de personal que hacen cada año. Tienen que capacitarlos a cada rato. Diciendo que los mismos alcaldes al finalizar el año cambian de personal, o lo remueven, o lo rotan. Entonces, eso, por ejemplo, las consecuencias, ¿no? En Defensa Civil llenan mal su ficha edad, y eso conlleva que cuando haya una emergencia no se les puede atender. Tal es el caso, por ejemplo, Lamas, en el caso del terremoto, se quedó sin ayuda humanitaria justamente por eso. Porque no hizo bien su trabajo el Secretario de Defensa Civil. Hemos tenido problemas ahora último en Tocache. Hemos tenido que ir, nuestro equipo ha tenido que ir a llenar su ficha edad, porque habían llenado una ficha edad que estaba desfasada. Entonces, hemos tenido que ir, corregir y llenar su ficha edad nosotros mismos para que no pierdan el apoyo y la ayuda humanitaria. Incluso los municipios que especializan a su personal obtienen algunos beneficios. Por ejemplo, San Antonio de Tumbasa, un distrito que no había sido declarado en emergencia por el peligro inminente, en la actualidad ya ha sido declarado en emergencia para ver temas de, justamente esto de Defensa Civil. Esas son las grandes diferencias cuando tienes un personal que no está capacitado o cuando tienes un personal que sí está capacitado. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.